Hola, en esta ocasión les traigo un unboxing otra vez. ¿Pudimos decirle unboxing si no hay video de cuando se abre la caja? Pero se ve lo de adentro, ¿no? Bueno, un unboxing de una nueva tableta. Esta es una tableta de la marca Sense Labs. Y la verdad, desde la primera impresión se ve genial, muy profesional. Realmente estoy muy emocionada por probarla. Primero les iremos mostrando las cosas que vienen dentro de la caja una por una. Y les platicaremos sobre sus funciones. Luego les mostraré el proceso de un dibujo que hice usando esta tableta. Ha pasado mucho desde que grabé algún Speed Paint. Espero haberlo hecho bien. Estuve nerviosa todo el rato fijándose que no dejara de grabar por error. Lo cual sí pasó. Bueno, lo primero que encontramos al abrir la caja... Además de este cartelito bonito. O este bolso. La verdad, es la primera vez que veo que una tableta venga con un bolso así. Sí, de las tabletas que he tenido, una vino con una cubierta. Pero es la primera vez que me viene un bolso. La tela es gruesita y por dentro es acolchadito. Dentro podrán dormir bien protegidas la tableta y sus accesorios. Será muy útil para cuando vayamos al campo. Sí, es verdad. Lo que sigue es la tableta. Vino en su propia bolsa. Sé que no es muy importante, pero me gusta mucho la textura de las bolsas. La tableta cuenta con tres botones en la parte superior, que pueden configurar luego. También tiene un área de trabajo delimitada por unas esquinitas que brillan al usar la tableta. El color también lo pueden cambiar según sus gustos. Se me hace un detalle muy bonito. Yo lo tengo en amarillo. Otra cosa que me gustaría resaltar es la forma de la tableta. Tiene una pequeña curva en el borde inferior. Sí, eso se me hizo muy cómodo al usarla, la verdad. Y también tiene unas hendiduras a los lados que hacen más fácil levantarla al momento de trasladarla. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Debajo de ella encontramos tres cajas. ¿Bolsas? Cosas. Más. En la primera caja encontré un guante de dos dedos. La verdad, me viene bien tener uno nuevo. El anterior ya está muy viejito. Eso no cambia que siempre los pierdas de vista. Soy infeliz. En la caja también venían los cables de conexión y carga de la tableta y el control. Son dos. La diferencia entre ellos son los conectores. Uno es recto y el otro tiene forma de L. Me parece genial que incluyeran eso. Así uno puede usar el que más se le acomode. A mí personalmente me gusta usar el que tiene forma de L en la tableta. Lo siguiente que encontramos es el control de atajos y esto se lo dejaré mejor a ella. De acuerdo. Estoy lista. Puedo hacerlo, seré completamente neutral. Sí, por supuesto. Amo esto. Esto es completamente nuevo para mí. Y cuando lo vi me emocioné mucho. El control viene con ocho botones para que les pongas los atajos que desees. Pero eso no es todo. Puedes crear hasta cinco conjuntos de atajos e ir cambiándolos con el botón pequeñito del final. También puedes ponerle los nombres que desees a los atajos. En mi caso, por ejemplo, al deshacerle cambié a Z porque es más corto y así me gusta más. En realidad la había puesto Ubu, pero dijo que quería verse más profesional. Lo cual arruinas al comentarlo. Además de eso, tiene una ruedita que le puedes dar diferentes funciones y setear cada una con un color en específico. Puedes cambiar de función presionando el botón del centro. Y también va cambiando el color de la luz para que sepas qué función es la que tiene en ese momento. Y también, ya por último, pueden cambiar estas configuraciones dependiendo del programa que vayan a usar. Lo último que sacamos de la caja fue este estuche. Pensé que era algún tipo de señal para que Flynn no se agafas. Ignoraré completamente este comentario. Este estuche contenía dos lápices. Uno con tres botones y otro más fino con dos botones. Sus puntas de repuesto que vienen de dos tipos. En negro están las normales y en blanco las que tienen textura de grafito. También el anillo que se usa para quitar las puntas y reemplazarlas. El conector USB inalámbrico y su adaptador. Y fue aquí cuando me enteré que podía usar tanto la tableta como el control sin tener que conectarlas. Y sentí el viento de la rosa de Guadalupe soplándome porque me estresa estar rodeada de cables. Y como ambos se unen al mismo conector, solamente ocupó un puerto USB. Ese fue un gran alivio porque la verdad es que casi ya no me quedan puertos. Y esto es todo lo que contenía la caja. Ahora pasaremos con la demostración. Realmente me tomé mi tiempo para probar la tableta. Hace mucho que no uso una de plataforma, por eso inicialmente mis trazos eran muy erráticos. También era mi primera vez usando un control así, pero luego ya me acostumbré. Aquí podemos ver cómo se corta la grabación. Estoy muy triste. Esto pasó porque llegó mi almuerzo, así que pausé todo para ir a recibirlo. Luego olvidé darle a grabar de nuevo. Pero al menos sí recordó grabar la pantalla. Sí, al menos. También demoré mucho pensando en qué dibujar para este video. Últimamente ando muy bloqueada en muchos aspectos, pero al final me decidí por dibujar un alivio usando la tableta y el control. Le puse mucho empeño, especialmente a las manos. Últimamente las practico mucho, me gusta cómo me están quedando. Más aún cuando les pongo uñas y no siento que se deformen. Más aún cuando les pongo uñas y no siento que se deformen. Más aún cuando les pongo uñas y no siento que se deformen. Más aún cuando les pongo uñas y no siento que se deformen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.